El mundo es más que un lienzo para nuestra imaginación. Con base a esta premisa, una joven colombiana ha creado una tienda en Bogotá para exponer el talento de los nuevos artistas y así mostrarle a la gente la creatividad de los colombianos en cuanto al diseño. Un lugar al norte de la ciudad que mezcla lo moderno con lo elegante y el cual se los presento aquí en Panorama. Y hoy les presento un nuevo lugar que abrió sus puertas aquí en Bogotá. Es de diseño, diseño de todo menos de moda. Bienvenida a Panorama, Lisa. Cuéntanos de qué se trata este espacio que está abierto en Bogotá. A partir de una propuesta que nosotros nos dimos cuenta que los diseñadores y los artistas colombianos, emergentes, nuevos, no tenían el tiempo o no tenían el presupuesto para darse a conocer y hay tantas propuestas diferentes que es muy interesante conocer a todos los diseñadores que hay. Vamos a estar rotando los diseñadores, los artistas. Tenemos desde pañuelos, plantas individuales, portavasos, balacas y decoraciones de moños para niños chiquitos. Cuadros, accesorios, materas en formas originales, lentes de sol y muebles son algunas de las propuestas de los diseñadores que inauguran este espacio y quienes durante tres meses estarán exhibiendo sus productos. La idea es que diferentes artistas de nuestro país tengan la oportunidad de dar a conocer sus trabajos. Este espacio lo queremos dar a conocer como un espacio elegante pero moderno. Entonces, pues, no debe tener unos requerimientos así, por decir, los especiales, pero sí que tenga concordancia con el espacio, que tenga concordancia con la decoración del espacio, que sea algo elegante pero moderno. Objetos minimalistas para darle vida a nuestros atuendos y a nuestros espacios.